Muy buenas tardes, feliz miércoles, es otro día cálido y húmedo en la zona costera con temperaturas en este momento en los valores de los 80 grados 82 en Corpus Christi, bajo un cielo mayormente nublado, estamos con una brisa moderada en la región con vientos soplando desde el sureste de hasta 14 millas por hora y continuaremos con esa brisa moderada en las próximas horas para esta noche y mañana aumentan aún más. Estaremos con ráfagas de viento de hasta 20 millas por hora. El pronóstico de altas temperaturas, veremos un cambio este fin de semana debido a nuestro próximo sistema frontal donde veremos un breve descenso de las temperaturas este fin de semana y la semana entrante volveremos a ese ambiente cálido con temperaturas muy por encima de lo normal. Planificando su día mañana jueves estaremos viendo esa actividad de precipitación en la región, será lluvias muy ligeras, lloviznas más que todo en estas primeras horas del día y nos mantendremos bajo ese cielo mayormente nublado con condiciones de vientos soplando de hasta 20 millas por hora. Ahí pueden ver en mi modelo de precipitación donde estarán esos chubascos aislados en nuestra zona de cobertura en esas primeras horas del día hasta horas de la tarde en Corpus Christi sin tono en toda nuestra zona de cobertura. Pero la mejor probabilidad de lluvia será este viernes en esas primeras horas del día con la potencial de tormentas aisladas en la región. En cuanto a su pronóstico extendido continuaremos con esas temperaturas en los 80 grados con esos cambios este fin de semana debido al próximo frente frío. Por supuesto les tenemos más detalles en sus noticieros a las 5 y a las 10.